El equipo de conspiradores de Morelia está de manteles largos, pues la semana pasada celebraron sus 5 años de existencia. El llegar a este aniversario no ha sido nada fácil, ha sido un duro y ardo trabajo que se realiza por parte del coach Raúl Puertos y todos sus colaboradores. Había gente que había jugado en equipos o que venía de otros lugares y que de alguna manera buscábamos romper esa situación de que se quitaran el color de su equipo anterior y hoy tengan el color de conspiradores como su base y como su fundamento para terminar sus carreras deportivas. Como siempre, hay momentos buenos y momentos malos, pero el amor por el fútbol americano es lo que los impulsa a seguir desarrollando más categorías y divisiones. De mucha labor, de mucho trabajo, estamos muy contentos. De ser una máster como tal, nos hemos abierto a tener femenil equipadas, a tener mixto en flag, femenil en flag, buena hora a la veteranos. En este momento, junto a jugadores veteranos de la ciudad de Uruapan, los conspiradores están jugando la tradicional Liga del Pavo, lo cual nos demuestra que habrá fútbol americano para rato, gracias a ellos que aman el ovoide. Estamos peleando los primeros lugares, en estos tres juegos se definirá quién es el campeón y seguramente, bueno, el que pase a la final, seguramente va a ser por puntos porque está muy cerrado el grupo. Muchas felicidades a conspiradores por estos cinco años. Con imágenes de Zahid Díaz, César Iván López, SM Deportes.